Fernando Macías, el soldado, descarga para Pedrito, remate al arco Se podía prever, pero están defendiendo demasiada gente metida así Dentro casi del área o en el borde, mucho vuelo Ryan, dispara fuerte, pero mira, no toma mucho vuelo Con ustedes, el soldado, Salazar Muy cómodo, muy confiado, se prepara José Carlos, un cambio en Huancayo, maraví Y acá se vino Morales, Morales para el tercero del Huancayo, gol Cruzado, gol El quinto en su cuenta personal en lo que va a la Copa Movistar Una pelota sale totalmente a destiempo del arquero ¡Gracias por ver el video!